Mírala como se siente, ay que se siente caliente Mírala como se siente, ay que se siente caliente Dime si tu es fácil pegar, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tejida, la noche vamos a limpiar Venga a vivir una bandera, la mi cual sale de un baño Un chulito pa' aquí, un chulito pa' allá Y para muchos así, para de bailar Una chica vacila a la hora de hablar Yo me quedé en el crecimiento, yo no soy igual Dime mal lo que tú quieres, amor, a la soltera Vamos a darle a la vela, aprende ya que se nos baña sola Y todo en esa vaina normal Se siente caliente, y quiero ver Se siente caliente, y yo de ver Se siente caliente Y quiero ver Se siente caliente, y yo de ver Mirar a cómo se siente Ay, que se siente caliente Mirar a cómo se siente Por quien se gana La luna está buena, el pa' ver, el pa' bailar Y el que ha sido esta soltera, no te quisiera probar El que ha sido esta soltera, no te quisiera probar Y la loja rompa la que venga y venga la candela La victoria tal vez en la balde Y el que quiera, se pone y se activa Con tu suela de la liga el ritmo que la motiva no le va a vivir la vida como como esa sexy girl que la misma que una vez sexy que mi ritmo mi vida no te hiciste nadie no te sacas de la vida y vamos a comer ritmo, cintura, rodilla el piso va a ir para salir vamos a comer ritmo, cintura, rodilla el piso va a ir para salir no te sacas de la vida como como para para salir para salir no te sacas de la vida no sabores el sol tu bronceado y calor no te descalmelo su, su, su como como para como para un día para salir no sabores el sol tu bronceado y calor no te descalmelo su, su 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 ¡Gracias! 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 ¡Vicordate que mancano quindici minuti al bagno di mezzanote! Everybody needs a little bit of loving, yeah Everybody needs a little bit of pain, yeah Everybody needs a little bit of something We all feel the rain, cause we're all the same No so much El amor, mi corazón mejor Esta sola negación siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón You and I don't feel the same We all feel love, a little bit of love A little bit of love, a little bit of love We all feel love, a little bit of love A little bit of love, a little bit of love ¡Gracias! 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 ¡Gracias!